¿Sueles marearte? Te diré por qué. No puedes leer en el coche. ¿No será porque me están secuestrando? El mundo pensaba que podía eliminarme. Explícame por qué necesitas un niño. Sabes para quién trabajamos. No te enfrentes a ellos. Me habría quedado sola de no ser por Brad Wolgast. Nuevo plan. Encontrar un lugar seguro. Solo que habrá gente mala buscándonos. Vale. ¿Vale? Confío en ti. Lo arriesgó todo para protegerme. Nos convertimos en una familia. Sé que es tu amigo. Da igual. Esa gente nunca se detendrá. Vimos cómo lo cambiaban todo. Tal vez seas la niña más importante del mundo. Y tenía miedo. Ojalá hubiera sabido lo que sé ahora. Que ellos deberían temerme a mí. The Passage. El 11 de febrero. Primero en Fox. Ojalá hubiera sabido la MíaW specifically de junta, El 11 de febrero. Aquí en el 35. El 11 de febrero.